7 autos que nunca tendrán que ir al taller porque nunca fallan El primero de ellos es la Charity Go 8 Pro Y aunque mucha gente puede seguir criticando los vehículos chinos Y especialmente las camionetas que prometen ser mucho pero al final tampoco La Charity Go 8 Pro no es el caso Este vehículo es genial, es grande, es bonito, es resistente Y además también nunca visita el taller Este auto está hecho para familias grandes Ya que puede tener la opción de ocupar 3 pilas de asientos Para cargar a 7 personas de tamaño promedio Charity Go 8 Pro es un vehículo también bastante bonito E incluye un precio a base de 27 mil dólares Haciendo un vehículo tal vez no tan barato Pero tampoco tan costoso como los promedios de los autos japoneses Especialmente los más tradicionales solían cobrar Este auto incluye un motor 1600 centímetros cúbicos Turbo alimentado, 183 caballos de fuerza Tracción delantera en sus versiones más básicas Y tracción integral en sus versiones más complejas La Charity Go 8 Pro es un vehículo recientemente presentado Y es un auto que considero que está pues marcando una tendencia Especialmente en el tema del balance entre el precio y lo que la gente puede ofrecer Este vehículo está chévere, está bonito, está inspirador Y además también es un vehículo que mucha gente se está queriendo comprar Es por esto que la gente lo está probando, lo está usando, lo está comprando Y por supuesto está dando cuenta de que sus repuestos son baratos Su manodobra también es bastante calificada para hacerle su buen mantenimiento Pero además de todo es un vehículo que no necesita tanto de nada Porque realmente nunca visita el taller Este vehículo con sus mantenimientos preventivos correspondientes Por lo menos por lo pronto Se puede dar uno cuenta de que es un auto confiable Bien hecho, bien fabricado, bien armado Y que al final de cuentas gracias a su garantía Y además también a lo bueno que está fabricado Y su empuje, su punch La fuerza que tiene Chery para fabricar este vehículo Es simplemente un tanque Es por esto que nunca visita el taller Charity Go 8 Pro Número 6 Toyota Vance Toyota Vance también ha sufrido un rediseño espectacular De ser un auto horrible que te comprabas Porque realmente no sabías nada más que hacer Hasta convertirse en una, podríamos decirle, Miniman Un vehículo utilitario más bonito que he visto en los últimos tiempos Y también muy bien comercializado La gente está comprando como loco Este vehículo tiene un precio base de 20.000 dólares Un motor 1.500 centímetros cúbicos 104 cb de fuerza Tracción trasera Y tiene 3 finales de asiento para 7 personas Como te dije El Toyota Vance ha sido rediseñado Y por supuesto todavía mantiene la mecánica antigua Esta mecánica que tanto nos gustaba del Toyota Vance Pero que simplemente no comprábamos Porque el auto era estantoso Pues ahora se lo compra la gente Porque el auto está bien bonito Toyota Vance es un vehículo hecho y derecho Es un vehículo que aguanta mucho Es un vehículo que aguanta mucho Que aguanta maltrato Que aguanta como buen Toyota con su motor VW-Ti Muchísimos maltratos Especialmente en el tema citadino En el tema cotidiano Y especialmente también en el tema de cargar muchas personas todos los días El auto avanza también es económico En el gasto de combustible Y en el rendimiento en general Este auto a mí me gusta Tiene el delantero, trasero Deliberación diurna, nocturna Pantillas de info, entretenimiento Las 3 filas de asiento Están bien equipadas, bien hechas y bien fabricadas Ahora podemos encontrar que en esta nueva generación En este nuevo rediseño En este nuevo brutal cambio que ha tenido este auto Ha sido simplemente un salto hacia adelante El Toyota Advance es un auto que a mí me gusta Y siempre lo voy a recomendar Especialmente considerando que es un auto No tan barato Pero tampoco tan costoso Tampoco 20.000 dólares está muy bien Pero un vehículo de estas características Y de esta marca Concero que está muy bueno Número 5 Toyota Yari El Toyota Yari es un Clio Un precio base de 17.000 dólares Un motor de 1.300 centímetros cúbicos Naturalmente aspirado Sin sensores Ni turboalimentadores De 94 caballos de fuerza De acción Únicamente las ruedas delanteras Frenos de disco Las ruedas delanteras Y frenos de tambor En la parte trasera Este vehículo es tan simple Y sencillo Como siempre lo ha sido Con su precio base de 17.000 dólares Tampoco puede pedir mucho Especialmente con signo De que estén confiables y tan buenos Este vehículo tal vez no tenga Las más grandes características De equipamiento De diseño Ni mucho menos De materiales interiores Pero lo que sí tiene Es por supuesto Una durabilidad Resistencia comprobada Y desarrollada Durante ya buena cantidad de tiempo Porque este auto Tiene más de una década Junto a nosotros Vendiéndose de manera espléndida Además ha habido reportes De que existen ya Desde que nunca han visitado Un taller Más que para su mantenimiento Preventivo correspondientes Y por supuesto Este es un gran alivio Y un gran aliciente Para seguir comprando A este auto Ya que tiene la mecánica De siempre Sin complicaciones Que cada día Vemos más en los autos El Toyota Yaris Es un auto excelente Citadino Una enorme capacidad De carga en el maletero Y también en el habitáculo Que le hacen uno de los mejores autos Que he visto en los últimos tiempos Toyota Yaris Número 4 Maja 3 El Maja 3 Está recibiendo un auge Bastante importante Por lo bonito que es Y por lo bonito Que se pone con la generación Y si con los años El Maja 3 Es un auto citadino también Únicamente tracción delantera De misión manual O automática Y tiene el motor Skyactiv Que tanto nos gusta Este vehículo Lo puedes encontrar En sus versiones más básicas Desde 18 mil dólares Y concluye Por repito El motor Skyactiv 2000 centímetros cúbicos 152 caballos de fuerza Un look limpio Elegante Pero de cierta manera También deportivo Gracias a su diseño Codo reactualizado Para lo que ellos llaman Su segunda generación El Maja 3 Es un auto que a mi me gusta Y a un montón de gente también Es por esto que lo han probado Lo han utilizado En muchos casos Inclusive de manera Absurdamente abusiva Me han confirmado De que todavía No tiene muchas visitas Al taller Y es lo que ya tiene Mucho tiempo junto a nosotros El Maja 3 No es nuevo Para América Latina Bajo ninguna circunstancia Tiene algunas décadas Junto a nosotros Moviéndose Como se les usa De una manera Bastante saludable Y hay pocas veces Que he visto un Maja 3 Dentro de un taller Es por esto que yo Lo considero mucho Dentro de esta clase De contenidos Porque no dan problemas A pesar de que Sean bonitos Tecnológicos Y bastante seguros Maja 3 Número 3 Nissan Versa Versa es uno De los autos ideales Para las personas Que se mueven Un montón dentro Y fuera de la ciudad Tracción tercera Motor naturalmente aspirado Ultra sencillo Que solamente Nissan Con su historia Y su maestría Nos podría ofrecer Este auto incluye Un motor 1600 centímetros cúbicos De 120 caballos de fuerza Cuatro cilindros Tracción delantera Aproximadamente 19.000 a 20.000 dólares En sus versiones más austeras Pudiendo llegar hasta 23.000 a 24.000 dólares En sus versiones más costosas Nissan Versa También ha sido un auto rediseñado Para estas épocas Actualizado Reactualizado Y pues por supuesto Con su inyección de ingeniería Tecnología Y seguridad Que todo auto Necesita en estas épocas Tanto competitivas Modernas Y cambiantes En Nissan Versa Ya incluye el LED De delantero 3.0 Muy bonito Y dinámico Que nos encanta En Nissan Versa Pues vendría a ser el hermano menor De Nissan Sentra Muy bonito Y por supuesto Que está a un buen precio Balanceado Considerando que Si te lo compras En versión manual Lo más probable Es que nunca llegues A pisar un taller Nuevamente Está bueno Resistente Duradero Y me gusta su propuesta Especialmente considerando Que es un auto simple Sencillo Y que puedes tener Para toda la vida Si es que Eso es lo que tú quieres Número 2 Hyundai Tucson Hyundai Tucson De Tucson tiene un precio Basta de entre 23 Hasta 25 mil dólares Dependiendo de la región Donde tú vives Y un motor 2000 centímetros cúbicos Naturalmente aspirado En sus versiones más básicas Que es lo que yo más recomiendo Tracción delantera En sus versiones básicas Y tracción interna En sus versiones más equipadas También incluye Transmisión manual O automática Dependiendo de lo que tú busques LED dinámico Diurno y nocturno En la parte delantera Trasera Una excelente capacidad de carga Como los vehículos De este segmento Ofrecen Y por supuesto La competencia exige Y la Hyundai Tucson Es un auto excelente Excelente claridad Con respecto al suelo Excelente economía de combustible Muy bien armado Muy buena solidez estructural Y por supuesto Su ingeniería hace que este auto Nunca visite el taller Y es por esto Que tanta gente Lo compra a ciegas Porque la Hyundai Tucson Es un vehículo Que está hecho para durar Para darse Es decir Y que le da Un toque increíble Estas líneas nuevas Y el diseño que tiene La Hyundai Tucson A pesar de verse muy problemática Y también muy compleja Podemos encontrar Que no solamente es el lujo Porque lo demás Todo sencillo Básico y simple Como siempre lo ha sido Hyundai Tucson Número 1 Subaru Impreza Es un auto un poco costoso Pero tal vez Es un auto que valga la pena 23.000 dólares De precio base Motor 1600 centímetros cúbicos Boxster De sereno supuesto De 120 caballos de fuerza Además Tracción integral Simétrica All-wheel drive Propia de Subaru Ahora que es un auto Muy complejo Como lo puedes haber escuchado Y tal vez en nuestro cerebro Es imposible mantener Y de reparar Este auto nunca visita el taller Simple Sin turboalimentadores Ni nada por el estilo Lo único que es diferente De esos cilindros Que son opuestos Pero luego de ello No tiene nada importante Ningún cambio interesante Este auto también Es un 4 cilindros 1600 centímetros cúbicos Como cualquier otro vehículo Bastante Bonito Bien armado Bien hecho Con una excelente calidad estructural Esto hace que no vaya nunca a tallar Especialmente considerando su precio Y pues lo bueno E histórico Que es esta marca Subaru Impreza Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil